El gobierno de Nicaragua exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desestime la petición de medidas cautelares a favor de Lea Valle, madre de dos menores asesinados en un operativo militar del ejército en la Cruz de Río Grande. Y para conversar sobre esta decisión del gobierno, hoy nos acompaña en el estudio la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctora Núñez, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Vamos a hablar más adelante también en esta entrevista sobre el libro blanco que presentó la semana pasada el gobierno al Cuerpo Diplomático Crédito de Nicaragua. Pero primero conversemos sobre esta exigencia que hizo el Ejecutivo de Nicaragua a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ellos, además de pedir que no se le den estas medidas cautelares a Valle, qué es lo que ellos plantean en esta comunicación? Bueno, esto se origina dentro de la solicitud de medidas cautelares que tanto Lea como nosotros, el CENID, que es el organismo que la acompañamos en esta situación, solicitamos ante el riesgo inminente en que ella vive que se le otorgaran medidas cautelares en vista que a la primera persona o la primera autoridad a la que se le solicitó protección fue a la primera comisionada, a Minta Granera, que es la encargada, y no hubo hasta este momento ninguna respuesta. La comisión admisió, recibió la solicitud, nuestra solicitud, y como establece el mismo procedimiento establecido en la comisión, le solicitó información al gobierno acerca de la veracidad o los extremos que nosotros afirmábamos en la solicitud. Entonces el gobierno, insólitamente, prácticamente no contesta las preguntas porque la comisión le hizo cuatro o cinco preguntas que debía de contestar. Sin embargo, ellas se limitaron en un documento de más o menos cinco páginas a prácticamente hacer una descripción, su propia descripción, su propia versión de lo que supuestamente fueron los tremendos criminales hechos ocurridos el 12 de enero. Y prácticamente no desvirtúan, ni desmienten, ni contradicen ninguna de las razones que nosotros exponemos en la petición, que Lea expone en la petición acerca de las razones por las cuales ella se siente amenazada y ella se siente prácticamente en riesgo y necesita definitivamente la protección del Estado, que al serse la negado se le pide a la Comisión Interamericana. Ustedes han advertido, usted lo mencionó en una amplia entrevista que dio al diario La Prensa también, de que además el gobierno en esta comunicación que envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cambia la edad de los hijos de Lea Valle, pero también los tilda de delincuentes. Por eso te digo que ellos dan su propia versión de lo que supuestamente fueron los hechos, que no son lo que es la investigación, la investigación tiene que ser si esta persona está en riesgo o no de una agresión. Y entonces tergiversan completamente los hechos, la realidad de lo que ahí se dio, incluso presentan a los niños víctimas de este hecho criminal, a la joven como la presentan como de 17 años y al joven, al muchachito lo presentan como de 14 años. Ellos creen que por el hecho de aumentar uno o dos años la edad de estos niños van a disminuir la gravedad del hecho. Tan niños son uno de 17 años que uno de 12. Pero es grave que el Estado, el mismo gobierno, tilde delincuentes a estos jóvenes en una historia en la que la madre se ha presentado como un personaje dramático que exige una investigación y que exige que se le entreguen los cuerpos de sus hijos. Sí, fíjate que esa ha sido la tónica de llamarlos delincuentes e imputarles la comisión de crímenes atroces. Y ahora el gobierno, en este escrito, comete el abuso y el irrespeto incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al reiterar prácticamente la calumnia que a través de diferentes medios de comunicación afines al gobierno ha venido manteniendo. Llama la atención dos cosas. Uno, que el gobierno hasta ahora ha mantenido un silencio sobre este caso, el operativo militar en la Cruz de Río Grande. No ha habido una investigación oficial ni tampoco una investigación independiente sobre el hecho que esclarezca lo que sucedió realmente en esa zona rural del país. Pero además el gobierno en años anteriores ha mantenido una posición contraria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ni siquiera participa en los llamados que hace la comisión. Sí, pero antes de contestar tu pregunta te quisiera terminar el capítulo precisamente de la tramitación de las medidas cautelares ante la comisión. Como el procedimiento lo establece, la comisión nos envió al CENIR copia de las respuestas del gobierno. Y nosotros dentro de siete días que lo cumplimos a cabalidad tuvimos la oportunidad de contradecir una a una las respuestas inexactas del gobierno y las razones bien fundamentadas por las cuales Lea Valle merece protección. Por las razones que ya te he mencionado, además por la situación en que ella se encuentra. Prácticamente desde que ocurrieron los hechos, esa es una persona que se encuentra forzosamente, pudiéramos decir, desplazada. Ha sido desarraigada prácticamente de su comunidad, ya no vivía allí. Se ha movilizado en todo ese tiempo que son aproximadamente dos meses en cinco comunidades distintas. precisamente por lo que en lo que está en un lugar le llegan a avisar, te vienen buscando, te andan preguntando. Entonces ella está en una situación de inseguridad y de zozobra que aparte de la inseguridad que representa, prácticamente representa también una tortura psicológica para ella. Aunque el gobierno alega de que doña Lea Valle no está siendo perseguida ni por el ejército, ni por la policía, ni por ninguna autoridad. Sí, ellos hacen esa afirmación categóricamente, la cual es absolutamente inexacta y tenemos, y se lo presentamos a la comisión, todas las evidencias a través de las cuales nosotros demostramos que sí es una persona que no solamente es perseguida, sino que se siente perseguida y en riesgo. Hay que darse cuenta que en eso de los riesgos y de la posibilidad de que algo se pase, hay una dosis bastante subjetiva. No es cuestión de que solo porque un militar te dispare, estás en riesgo. Hay otra serie de factores y situaciones que ella está viviendo en su acontecer diario, en compañía de sus tres menores niños, uno de ellos incluso con un nivel de discapacidad, y moviéndose de un lugar a otro porque no se siente segura en ningún lado. Y con la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar esto, porque el gobierno después de muchas presiones emitió a la policía un comunicado, un comunicado con una serie de inexactitudes, pero prácticamente acepta los hechos y afirmó categóricamente, anunció que los iban a exhumar. En ese momento, Elea también se presentó ante la policía pidiendo que como parte que era porque ella había presentado la denuncia, se le permitiera que esa exhumación fuera en su presencia para llevarse los cuerpos y darle cristiana sepultura. Sin embargo, no ha habido después ninguna respuesta. Volvimos a mandar otra carta, ella personalmente lleva las cartas a la policía y tampoco no hay ninguna respuesta. Y esa situación no solamente la está afectando psicológicamente, lo cual podría ser una tortura psicológica, sino que está poniendo en riesgo su vida. Es una persona que se encuentra en una situación de riesgo físico porque producto de todas las situaciones que le ha tocado vivir, se le exacerbó una dolencia en la vesícula que ella venía teniendo y es urgentísimo, según los médicos, que se someta a una operación. Sin embargo, tanto ella como el médico que la atiende están esperando que se resuelva de una vez por todas esta situación de la exhumación para poderla someter a operación y salvarle la vida. Doctora, ¿es probable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acceda a esta petición del gobierno de Nicaragua? Sí, nosotros esperamos que en esta próxima semana, que en esta semana que estamos, ya la comisión, como esto se tramita de manera muy rápida, dé respuesta a esa solicitud de manera positiva. Hay los suficientes méritos, las suficientes evidencias de que la situación de Lea Valle con sus hijos es de extrema inseguridad. El gobierno presentó la semana pasada lo que llamó el libro blanco de la delincuencia frente al cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua. Anteriormente, como usted ya mencionó, había enviado esta comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha roto el silencio, pero de una forma bastante particular sobre este hecho. ¿Qué pretende, según ustedes, desde el CENIT el gobierno? Bueno, nosotros hemos analizado y así hemos compartido con muchísima gente de todos los sectores, prácticamente se han pronunciado ante este hecho que prácticamente es como un desafío a la inteligencia de los nicaragüenses. E incluso me parece un respeto al cuerpo diplomático haberlos reunido y tenerlos sentados allí en la cancillería informándoles sobre situaciones que ocurrieron supuestamente hace 10 años, porque la información viene desde el año 2007. Pero lo grave de este instrumento llamado libro blanco es que prácticamente hay allí una confesión expresa de lo que siempre ha negado el gobierno en varios aspectos. En primer lugar, él siempre ha negado que exista prácticamente violencia en el campo, que exista violencia incluso en grupos rearmados. Sin embargo, en el documento vos te puedes contar la cantidad con nombres y apellidos, incluso con fechas que ellos dicen que esa persona ha sido aniquilada por los rearmados. Detengámonos, hay un momento, doctora. El gobierno dice en el Río Blanco que existen estos grupos que tildan de delincuenciales. No acepta, desde el Estado no se acepta que se puedan catalogar como armados con fines políticos. La pregunta es, y ustedes que trabajan en el tema de derechos humanos, si estos son grupos delincuenciales, ¿por qué tanta reacción, una reacción tan violenta de parte de las autoridades, incluida el Ejército? ¿Por qué este aniquilamiento? ¿Por qué no someterlo a las leyes y juzgarlo? Porque precisamente aquí en Nicaragua es un Estado que no existe Estado de Derecho. Y a pesar que las leyes dicen que, por ejemplo, la seguridad ciudadana está a cargo de la Policía Nacional, sería la policía la que le correspondería precisamente garantizar la seguridad, tanto en la ciudad como en el campo. Y excepcionalmente, el presidente en Consejo de Ministros puede acordar el auxilio del Ejército a la policía cuando ésta se declare incapaz de controlar una situación. Sin embargo, no es cierto. Ellos andan actuando con métodos militares, andan en persecución militar, por supuesto, de grupos que ellos consideran armados. Pero lo grave es que ni siquiera usan las leyes que existen para regular el uso de la fuerza. Porque ellos lo que hacen, andan en un plan de aniquilamiento. Andan en un plan como aquella famosa tierra arrasada, de que se hablaba en la época de la dictadura de Somoza, ello es matar. Porque fíjate que no se habla, no se describe allí cuáles han sido estos combates, de cuáles han sido las circunstancias en que estos se han dado, sino que únicamente dice aquí murieron. Entonces, y nosotros tenemos en el CENIS documentado, y te lo podemos mostrar, 26 casos, empezando por el caso de Yajob en el año 2011, cuando el Ejército empezó a combatir a estos grupos, no con métodos militares, si eran grupos armados, sino que prácticamente con métodos terroristas, prácticamente con emboscadas, pero no emboscadas militares, sino que así como sorpresivamente, o metiéndole en mochilas y en otros aparatos explosivos, como el famoso caso de la mochila bomba. Todos estos están recorridos, recogidos ahí en el informe. Pero fíjate que hay algo más. Nosotros tenemos documentados en el CENIS 26 casos. En muchos de ellos, nosotros personalmente, los miembros del CENIS, incluso yo participé directamente en la investigación de la forma como fue ejecutado sumariamente Yajob. Y entonces nosotros tenemos ahí una lista de 26 personas que han sido dirigentes de la resistencia, que han sido ejecutados en esa forma. No se les combate como a un grupo armado, sino que se les ejecuta con esos métodos que nosotros consideramos terroristas. Sin embargo, ellos en este libro hablan de 16 casos más. Entonces prácticamente ahí hay una confesión de parte de ellos de toda esta situación, que además es una prueba evidente de la impunidad que hay en el país. Porque ellos lo que debían de hacer es, si andan persiguiendo a estas personas, capturarlas, pasárselas a la policía y hacer que las autoridades judiciales correspondientes realicen las investigaciones del caso, juzguen y apliquen las penas que corresponden. Doctora, nos queda muy poco tiempo, pero dado que no hay una investigación oficial sobre lo que ocurrió exactamente en la Cruz de Río Grande, ¿quién debería investigar este hecho? ¿Debería investigarlo la fiscalía? ¿Debería investigarlo la policía? ¿El ejército o se debería de abrir una comisión independiente para que la población sepa lo que en realidad ocurrió ahí? Desde un primer momento, la primera carta que se mandó, se le pidió a la policía, una investigación se le pidió a la fiscalía, tampoco ha dado respuesta, e incluso se le mandó carta al ejército. Es el Poder Judicial prácticamente el que está en deuda con el pueblo de Nicaragua sobre este hecho. Un hecho que incluso tratan de ocultar en este mismo libro blanco, porque allí hablan solamente de Colocho, uno de los armados que murió allí, y no mencionan para nada ni a las otras tres personas que supuestamente andaban rearmados, ni mucho menos mencionan a los otros dos menores. Están ocultando este crimen que ha conmovido a la opinión pública. Muchas gracias, doctora Vilma, por acompañarnos hoy aquí en el estudio. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.